Música Que tal amigos, buenos días, nos volvemos a encontrar en la segunda edición del Museo Temporal del Automóvil Antiguo aquí en el estado de Aguascalientes. Y pues con mucho agrado quiero volver a presentar los protagonistas de esta magna exhibición. 95 vehículos antiguos al interior del recinto y 17 al exterior en las vitrinas, logrando un total mayor comparado con el año pasado. En esta ocasión, en este año, tenemos aquí a mis espaldas el pabellón principal temático de los vehículos presidenciales. Tres limosines Packard de los años 40's que pertenecieron a la familia Ávila Camacho, al expresidente Manuel Ávila Camacho, quien gobernó nuestro país de 1940 a 1946. Sin duda, un vehículo icónico, totalmente lleno de elementos Art Deco, que sin duda es una muestra de los autos más bellos de finales de los años 30's y principios de los años 40's. En días pasados tuvimos la oportunidad que nuestro amigo Luis Arguelles, del Puebla Classic Tour, una persona que siempre se ha preocupado por conocer y difundir la historia del automóvil, vino a platicarnos temas tan interesantes, tan extensos, como lo es del pabellón central, en especial de la marca Packard. En esta ocasión también contamos con la visita de nuestros amigos de la ciudad de León, Guanajuato, ha estado invitado quien participó con más de 18 vehículos en esta exhibición, y entre ellos también con una Packard 1931, que fue ganadora de un concurso de elegancia en la Ciudad de México. Y pues bueno, espero poder platicar lo más ameno y breve posible, para que quede huella con la visita de todos estos vehículos, y en especial de la familia Ávila Camacho y sus Packard Limusines Presidenciales. Ante ustedes amigos, tenemos una limusín Packard de 1942, motorizada por un motor de ocho cilindros en línea, de 356 centímetros cúbicos. Este vehículo pertenece al estado de Aguascalientes, el propietario es un coleccionista que amablemente atendió a nuestra invitación, y quiso compartir esta joya que él posee con todos ustedes. Y como les comentaba, esta también perteneció a la familia Ávila Camacho, en especial a Maximino Ávila Camacho, hermano del expresidente, y quiero platicar algo breve, algo hermoso, algo muy significativo, que hemos aprendido de los rasgos de la marca Packard. La marca Packard desde los años 20's, ha contado con la singular característica en su parrilla, que es totalmente art deco. Tenemos esta figura que se le conoce como tipo de capilla. Hay algunas marcas que por sus formas, sus figuras son muy características, y desde lejos podemos apreciar y saber qué tipo de vehículo es el que se aproxima. Con Packard sucede lo mismo. Años después, la marca Packard adquiere la marca Studebaker, y también en esos vehículos entra esta característica, que en sus vehículos, principalmente en las camionetas, tienen ese frente emulando o simulado una capilla. Es muy interesante conocer de Packard, porque desde sus inicios, ellos comienzan en el estado de Ohio, en Norteamérica. Inicialmente, esta fábrica, esta empresa, hacía cables. Después, decidió incursionar en el mundo automotriz, y siempre se caracterizó por ser un auto amigable, un auto confiable, que podía circular en todo tipo de terrenos, a cualquier hora, a pesar de las altas temperaturas que había en Estados Unidos en esa época. Era un vehículo confiable. Aprendimos por la enseñanza del señor Luis Arguelles, que había un eslogan que decía, pregúntale a quien posee uno. Esto es como para poder comprobar la versatilidad y la confiabilidad que tenía este tipo de vehículos de la marca Packard. Y bueno, este y otros autos más son parte de nuestra exhibición en el segundo Museo Temporal del Automóvil Antiguo de Aguascalientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!